Consentida nivel... Mary ya me dejó que la vieran, ¿están listos? Estoy editando el video de los Oscars Pero la verdad es que le tengo un miedo horrible a este video Porque es nefasto, o sea, me gusta mucho hacerlo Pero es horrible porque hacer las cuentas, como les pongo el score arriba Pues ya lo vieron, ¿no? Arriba Como pongo el score arriba, este... Siempre tengo que tener bien, o sea, quién ganó, quién no Y de repente dije, ay, ¿quién ganó? ¿Quién no? La puntuación no va bien, entonces es horrible, es tardadísimo Yo creo que es el video más tardado del año Pero espero lo valoren así Y de plano ahorita ya estoy aquí sacando las anotaciones que hicimos y así Pero neta no puedo, o sea, no puedo hacerlo metaditos siglos haciéndolo O no, miquita, con todo y tu pelota Lo edité como tres veces porque me equivoqué al principio Puse datos mal, después lo volví a hacer Porque me volví a equivocar O sea, neta, es desesperante visitar ese vlog Creo que es el vlog, o sea, que más me gusta Respecto a como lo que hacemos y así la dinámica es muy divertida Pero lo que menos me gusta editar Porque es horrible, es cansadísimo Y por más que siempre hago algo Por ejemplo, esta vez grababa cómo iba el score, ¿no? A ver, así iba el score y siguiente Así iba el score Pero aún así, me estoy equivocando, ¿no? Entonces es horrible Pero pues, ni modo Se tiene que hacer delterianos Pero me voy a bañar rápidamente Para comer Y ya me está regañando Porque mi vida lo había bañado hace mucho tiempo Y no lo había hecho por estar editando ¡Buenos días! De todos como estén, es un día más de video Un día más de vlogs Como pueden ver, ya Yo las había saludado, ¿verdad? Creo que ya, como es la vida, las había saludado ¿O no? ¿Tú qué crees? No sé No sabes, qué mal Déjenme checar En efecto, ya los había saludado Se me había olvidado Este, pero yo estoy dejando comer La rata voy a ver a Mary Boo A ver cómo sigue Hinchadeses, maica Hinchadeses Como a ti Es como tú A ti tú es lo que se te hincha Y a María se le hincharon los cachetes Consentida nivel Mi novio me seca el pelo Mary ya me dejó Que la vieran ¿Están listos? Pero Con la condición que le pusiera Una ardilla en la cara Ojalá la pudieran ver Como yo la estoy viendo en ese momento Parece filtro de Snapchat Pero se sigue viendo muy guapetona No es cierto Sí, es cierto No me reconozco No, la boca la tiene chiquitita Ya voy a dejar de comentar Como tú ves Porque están haciendo corajes De que ellos no te acuerdan Señores del Italianos Ya me voy a dormir Muero de sueño Mary ya se queda en su casa Tranquilita y todo Está súper súper hinchada Súper molesta Como que le duele Está incómoda Pero pues Es como cuestión de tiempo La verdad es que A mí no me dolió tanto Pero buscar a quien reacciona diferente Y sí es una sensación rara Tener la cara tan, tan hinchada Pero bueno Pues ni modo Así es la cosa Nos vemos mañana Síganme en todas las canales Las redes sociales que están allá abajo Soy Telterrique Descansen Bye Después de una conversación De unas largas horas Logré Comencé a Mary De grabarla Y eso es lo único Que me sigue en el Italianos Mira, las enseñan mis moles Las dos moles Vean nada más eso O sea, si a alguien le das con la sangre Ahorita ya está desmayado O vomitante Y nos está viendo ya el problema Estén gigantes A Peruta le faltan otras dos ¿Cómo ves? Está lleno Acá ¿Quién va a ser que hay que estar yo lejos? Gracias por ver el video.